Bueno, primero que la actividad que ya se hace hace algún tiempo, por lo cual a nosotros nos citan y para nosotros es una felicidad poder venir a cantar y que tenga un fin solidario es impresionante. ¿Cuál es la actualidad del coro que dirige? La actualidad es que en este momento estoy viviendo en lugar de Graciela, porque en realidad la que dirige el coro es Graciela Priluda, y bueno, transitando los 33 años del coro municipal, que bueno, siempre fue un grupo muy musical y muy atractivo en cuanto al poder laburar con ellos y poder ser felices. ¿Cuántos integrantes tiene hoy el coro? Y treinta y pico, que no sé si están todos, pero casi, sí, andamos por los treinta y pico. Gracias. Bueno, Lisandro Pocobi, contame un poquito del coro, los dos coros que dirigís y que hoy te presentamos. Sí, bueno, el coro más antiguo que tengo es la Sociedad Italiana de Moreno. La Sociedad Italiana de Moreno es de 1885. El coro es más nuevo, el coro es de 2003, un poco más nuevo. Actualmente lo estoy dirigiendo, que tenemos 22 integrantes, hacemos música italiana, música argentina, la verdad que bueno, un placer poder representar a la institución italiana que fomenta la actividad coral. Y el otro coro es el Molina Campo, que se llama en la Escuela Secundaria 16, Molina Campo se llama. Y bueno, tiene diez años el coro ya. Y también hacemos música popular, tango, y bueno, feliz de venir acá. ¿Cómo viviste esta noche? Contento, contento de juntarnos con los compañeros directores de Moreno. Te liberamos a vos para que armes tu actuación. Adriana, contanos del coro que dirigís. Yo dirijo Coralfa, el coro polifónico de Francisco Álvarez, hace 22 años, y el coro Voces sin Tiempo de la Asociación Docentes Jubilados y Retirados de Moreno, hace 17. ¿Cómo vivís esta noche? Me encanta, me encanta. Siempre que nos convocan, enseguida rajamos para acá porque nos encanta, nos encanta este espacio. Por lo que dije en un comienzo, cuando empezó el concierto, la posibilidad de encontrarnos con amigos y con gente que estamos todos en la misma situación del canto. Joaquina, vos te vimos actuar. Joaquina Allán, contanos del coro que dirige. Bueno, el coro Rotary es nuevito, es casi recién. ¿Qué Rotary es? Es Rotary de Paso del Rey, que está sobre la calle Merlo, antes de llegar al Club Social Paso del Rey. Este coro es muy nuevito, es casi un bebé, al lado de los otros coros, que por eso para nosotros es un honor poder participar en estos encuentros, porque bueno... ¿Cuántos integrantes tienen hoy? Más o menos 27, 27 integrantes. Y la computatoria siempre está abierta, sobre todo voces masculinas. ¿Cómo vivís esta noche? Muy bien, muy bien. Ya es la segunda vez que participamos, que nos invitan, y siempre es muy grato poder encontrarnos con los colegas y también con los cantantes de cada coro. Es un placer y poder generar más bienes culturales para Moreno, ¿no? Así que muchas gracias también por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.